Música Yo soy el general doctor Manuel Osorio Escamillo Yo era de 12 años, pero yo estudié la norma superior Y jefe de toda la razón, 3 años del presidente Soy el jefe, con la función general de generales Yo soy el único grado más potente de toda la comunidad Esto es un camuflaje para descubrir en la área personajes negativos Como era aquí, encontré a los arellanos y me los tuve que alinear Yo soy el que me traje la Volkswagen Porque tengo 5 países Más gente, 6 más Que les di la libertad Lo que yo digo es que se hace en toda la república Gracias Bueno, me llamo Filiberto García Como es que%&&%&%&%&%&&%&%&%&% Emano Filiberto García Yo soy el que me gusta para buscar en la destrucción Que me gusta y al contrario Con lo dignifique Estamos en la escuela normal, ¿no?, de videntes, ¿sí?, y este, pues, tuvimos un accidente y eso quedamos, de videntes. Entonces, en realidad, pues, es lo único que nos podemos dedicar. Me llamo Apolonio López. Con la música, bueno, con mi armónica llevo como tres años. Antes, pues, estaba yo bien. Yo era, fui al bañil, fui maestro de obra. O sea, como tengo la diabetes, me cortaron la pierna. Y tengo que tomar mis medicinas. Y ahora sí que, pues, tengo que trabajar en esto. O yo pensaba yo que siempre iba yo a tener dinero. Que yo nunca me iba a enfermar. Y es lo que ahorita, es lo que me pasa a mí. Nunca pensé que esto fuera a ser mi trabajo. Nunca. O sea, llegar hasta este, hasta esta altura. Ya a veces, en serio, que me deprimo porque me pongo triste. Así que, pues, ya no. Nunca pensé que, que es que me fuera a pasar esto. Nunca pensé que, pues, ya no. Andrés Castellanos Victoria, que acabas de una banda de música, pero se murieron, se murieron mi papá y mis queridos, ya me trajo mi papá corazón, ya tiene 40 años. Sí, 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 sí. A ver, a ver, a ver. Gracias.